Música Somos Soy Alejandro, yo soy Jay Salocampo y Sonia Valencia, nosotros somos parte del Makerspace de la Biblioteca de Fegombas en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín nosotros fuimos ganadores en la modalidad de campus innovador y sostenible del premio latinoamericano de innovación en educación queremos invitarlos para que construyen sus propuestas y puedan también ganarse este gran premio que nos va a permitir a nosotros en Makerspace poder construir un par de máquinas para seguir construyendo este proyecto y poder llegar a más personas entonces los invitamos a que ustedes también participen con seguramente muy buenas experiencias innovadoras que deben tener ¡Gracias! Música